Música Bueno pues hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a IxenaCode, bienvenidos al vídeo de el iPhone 12 Pro En este vídeo no quiero hacer un unboxing, porque sería repetirme con el vídeo que hice ayer del iPhone 12 Ahí os comenté todo, MagSafe, lo que viene en la caja y todos los detalles del iPhone 12 Hoy quiero profundizar un poquito más y quiero contaros esas 5 innovaciones 5 grandes innovaciones que no tiene ningún otro dispositivo y que sí que las tiene el iPhone 12 Pro Cuando el iPhone cambia de diseño en una nueva generación sabemos lo que toca Toca quizás mejorar lo que ya hay, no trae grandes novedades a nivel de nuevas prestaciones Como un Face ID, un frontal todo pantalla con gestos, un Touch ID No, este año ha tocado mejorar todos los palos Pero oh mama como han mejorado todos los palos, todas las prestaciones del iPhone 12 Hasta el punto de que se convierten en 5 o 6 cositas que no vemos en ningún otro ordenador de bolsillo Como es un smartphone Así que sin más atracción chicas y chicos, ponemos la intro y vamos a ver las 5 grandes innovaciones del iPhone 12 Pro De lo primero que quiero hablar es del LiDAR Para mí es la piedra angular de este iPhone 12 Pro Y es este circulito negro que tenemos aquí en el hueco de la cámara Este LiDAR es revolucionario en un smartphone Porque cuando el resto de fabricantes están montando un sensor TOF Que es un láser que envía un haz de luz y cuenta el tiempo que tarda en ir y volver Y de esta manera por velocidades igual, espacio, partida o tiempo, una ley física super elemental Se puede calcular el espacio que ha recorrido Y de esta manera se sabe la distancia de lo que tienes delante Bueno esto es muy trivial, está muy extendido en muchos fabricantes El sensor TOF Apple lo que ha hecho ha sido poner un LiDAR Que no es más que un sensor TOF multiplicado por 1000 Porque te envía un montón de haces de luz para mapear todo lo que tenemos delante Y de esta manera se sabe exactamente cada elemento de la escena A qué distancia está del propio iPhone Esto tiene un montón de connotaciones Parece una tontería pero nos permite llevar al siguiente nivel la fotografía en un smartphone Mejora el modo retrato, mejora el enfoque Incluso trae un montón de aplicaciones de realidad aumentada Para colocar diferentes elementos en realidad aumentada en una escena En la mejor posición posible Aunque esto ya yo creo que aquí Apple no se ha querido mojar mucho Lo que ha hecho ha sido sacar el LiDAR para que los developers hagan su magia Y veremos a ver como explota esto de la realidad aumentada Pero el LiDAR aporta un montón de posibilidades Quiero enseñaros un ejemplo muy rápido, vale Vamos a ver esta fotografía Donde cuando le damos a editar Le vamos a editar la focal Vale, vamos a centrarnos en este punto Nos vamos a F16 y vemos que está todo bien enfocado Ok, en el momento que nosotros vamos bajando Fijaos como se va difuminando periódicamente todo En base a la distancia Cuando hacemos esto propio con una fotografía tomada con un iPhone 11 Pro También queda muy bien Pero sobre todo vemos como cuando bajamos de F16 hasta F1.4 Nos encontramos que se va difuminando el fondo Y cuando llega a la parte del centro Pues entonces esa parte queda difuminada No sabe exactamente a qué distancia está cada elemento de esa rama Sino que coge el borde y lo va difuminando Esto es algo que nos aporta el LiDAR Sobre todo va a mejorar la fotografía en modo retrato con poca luz Pero es que de entrada es el primer paso Para que por fin tengamos en condiciones un modo retrato en vídeo Aunque esto creo que será ya para el iPhone 12S El siguiente punto es el diseño Estoy encantadísimo con este diseño Yo vengo del iPhone 11 Pro Max Es un dispositivo muy grande Me encanta la batería Me encanta la pantalla Pero me encuentro con este dispositivo Y también había probado el iPhone 11 por supuesto Y me encuentro con este dispositivo Que de entrada es el iPhone más bonito que hemos tenido nunca No es casualidad En los últimos años este diseño siempre se ha mantenido Desde el iPhone 4, iPhone 5 y 5S También en el iPhone SE que salió en 2016 Incluso en los iPad Pro desde 2018 Es un diseño que Apple ha gustado especialmente Y ahora llega más maduro que nunca Con Ceramic Shell en la parte frontal Que Apple dice que es 4 veces más resistente Ante rayaduras y ante golpes Ojo, más resistente, no irrompible No hagáis el bruto por favor Nos encontramos en esta versión Pro Que tenemos acero inoxidable en el lateral Y en la parte trasera tenemos un cristal Pero es un cristal oleofóbico Que no se queda en ninguna huella Y que especialmente este nuevo azul y senacode Como lo llama Apple Azul pacífico Me encanta Para los amantes del gris espacial En la calle se ve negro Se ve como el gris espacial Un negro grisáceo Y cuando lo giras ante la luz Depende como lo del destello Ves que tiene un tono azul La verdad es que me parece precioso Este nuevo azul pacífico del Pro 6,1 pulgadas con estos acabados Donde en los laterales tenemos estas curvas Tan lineales, tan cuadradotas Pues lo cierto es que hace que el agarre Se favorezca un montón Lo he comparado en mi mano con el iPhone 11 Y se agarra muchísimo mejor este iPhone 12 Pro A pesar de que tiene la misma pantalla 6,1 pulgadas Indudablemente esto es subjetivo Porque cada persona tiene una mano diferente Pero para mi Este es el equipo perfecto Entre equilibrio de gran pantalla Una buena batería Y sobre todo ergonomía Con usabilidad a una mano Y hacer esto no es nada fácil Y Apple lo ha vuelto a hacer En un nuevo iPhone Para mi esto es una de las grandes innovaciones El diseño es una para mi De las principales bazas de este equipo La innovación número 3 Pasa por este amiguito que tenemos por aquí El cargador MagSafe Pero es que el MagSafe no es solamente un cargador El MagSafe es una nueva tecnología Que va a traer accesorios que se van a imantar Al propio iPad Y se pueden emparejar vía NFC Como Apple nos especifica De momento tenemos fundas Con imán Que cuando la ponemos Nos aparece una animación en pantalla Porque detecta que es un accesorio MagSafe O también tenemos este nuevo cargador MagSafe El cual es una pasada Porque se va a encarar perfectamente Para ofrecer la máxima potencia de carga Concretamente 15W No hay una carga inalámbrica Para un iPhone Más rápida que la que te ofrece El MagSafe en los iPhone 12 Y la verdad es que Coge hiper mega fuerte El MagSafe es una de esas tecnologías Que dices Wow, esto está muy bien La verdad es que Apple lo lleva haciendo bastante tiempo Sobre todo desde el iPad Pro Con esta parte trasera que está imantada Para poner las fundas y tal Y es algo que Apple está explotando muy bien Y es algo muy trivial Pero no se había acabado de desarrollar Hasta el punto que lo ha hecho Apple Con este MagSafe Que ya os digo Vía NFC detecta que conectas un accesorio Le puedes pasar carga Puedes imantar un tarjetero Yo que sé La verdad es que hay un montón de posibilidades Y ojo Cuando los fabricantes de terceros Empiecen a hacer accesorios para MagSafe Yo creo que esto Va a molar mucho Respecto a las cámaras Nos encontramos con que No han dado un salto enorme Ha sido una mejora incremental Pero oh mama El procesador A14 Bionic Como ha mejorado la fotografía computacional De los iPhone ¿Por qué? Porque ahora tenemos El modo noche en todas las lentes En las tres traseras Incluso en la delantera El Deep Fusion También lo tenemos en todas las lentes Y antes no Esto es gracias Sin duda Al gran procesador A14 Bionic Que es una bestia par de potencia Este es el siguiente punto Pero que en fotografía computacional Convierte al iPhone En el más avanzado del momento Le falta zoom Lo reconozco No es seguramente No sea la mejor cámara del momento En un smartphone Pero sin duda Está ahí en el top 3 Se viene Apple Pro Raw Es algo que No me voy a meter mucho Promete mucho Veremos a ver como lo gestiona Apple De momento es una promesa Que no ha llegado todavía Veremos a ver Hace tiempo Que podemos hacer fotografías en Raw En el iPhone Pero lo cierto es que No de forma nativa Y espero que Apple saque Alguna prestación A modo de edición Para que podamos Bueno pues ir un paso más allá Ajustar el white balance Y todas estas cositas Que se hacen con Con las fotografías tomadas en Raw Además en vídeo El iPhone siempre ha sido envidiable Permitiendo una grabación de vídeo Con una estabilización Increíble Ahora va un paso más allá Grabando vídeo En 4K 60 FPS En HDR En Dolby Vision Y con 10 bits Algo nunca visto En un smartphone Y si antes En vídeo El iPhone despuntaba Sobre todos los demás Ahora Es que se ha ido Tres pisos para arriba Fanboy Fanboy El siguiente moto es la potencia Nos encontramos Como dice Apple En su página web Lo cierto es que No hay un procesador Tan potente En un smartphone Solamente El de la generación anterior El A13 Bionic Que tienen los iPhone 11 Pro Y así es Tener esta potencia En el bolsillo Me parece impresionante Vamos rápidamente A ver un poquito Números ¿Vale? En CPU Nos encontramos Que el iPhone 12 Pro Me está dando a mi 4070 en multicore Y 1582 puntos En single core El iPhone 11 Pro De la generación anterior Daba 1336 puntos En single core Y en multicore 3403 Ha sido un incremento Considerable En potencia Y toda esta potencia En un bolsillo Pero si hasta ahora El equipo más potente En movilidad Era el iPad Pro Que me está dando Este es el de 2018 El iPad Pro 2020 Es un pelín mejor En gráficos En CPU El iPad Pro Da multicore 4426 Que está bastante cerca De la potencia Que nos da Este iPhone 12 Pro En gráficos Si que El iPad Pro A mi me está dando 11361 Insisto El iPad Pro de 2018 Pero El iPhone 12 Pro Da 9223 Que está bastante cerca O sea Esta potencia Tan bestial Que se acerca A la de los iPad Pro Pero que llevamos En un bolsillo En un equipo Como os comentaba En el punto número 2 Es muy ergonómico Muy usable Yo lo uso perfectamente A una mano Este dispositivo Y que el agarre Es maravilloso Eso si yo lo llevo Sin funda Vale Si le metes funda Le das un poquito De grosor Bueno pues sin duda Una de las principales Innovaciones Es meter Toda esta potencia Aquí Amigos En el bolsillo Fanboy Fanboy Bueno ya para acabar Deciros que Esto ya no es Una gran innovación Porque Apple no llega A la primera Ni mucho menos Pero si que es un paso adelante Y sobre todo hace que Este conjunto De iPhone 12 Pro Pues este Sea muy maduro Y vaya a ser muy longevo Quiero hablar del 5G No voy a profundizar Vale Pero tenemos 5G En este dispositivo Sabemos que es el modelo X55 de Qualcomm Y lo cierto es que Bueno Están históricamente Muy buenos resultados Pero lo principal Lo que quiero destacar Es que con todos Con todas estas innovaciones Más el 5G Donde Apple se ha puesto al día Pues lo cierto es que tenemos Posiblemente Uno de los equipos Más redondos De la historia Quiero decir Este equipo Seguramente Vaya a ser De lo más longevo Que hemos tenido El iPhone X Creo que os comenté Lo mismo Cuando sobre el iPhone X Que fue un salto Impresionante En todos los sentidos Con el iPhone X Pero si que es verdad Que no tenía 5G Y a día de hoy Pues dentro de uno o dos añitos Ya será más o menos Imprescindible el 5G Y ese iPhone Tan longevo Como fue el iPhone X Como es de hecho El iPhone X Que aún le quedan Yo creo que un par de añitos Funcionando Muy 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 bien Pues el heredero Va a ser este iPhone 12 Pro Que ahora mismo Para quien le toque Cambiar de generación Porque su iPhone Ya está viejuno Pues sin duda Es un equipo Que le va a dar Muy buenas prestaciones Tengo muchísimo que probar En el review final Quiero hablaros de batería Ir a fondo con las cámaras Y dar un paso más allá A todo esto que os he comentado ¿Vale? Pero quería de entrada Daros mis primeras sensaciones Con el dispositivo Y también comentaros Cuáles son estas novedades Que trae el iPhone 12 Pro Y así lo he plasmado todo En este vídeo Que espero que os haya gustado Amigos Me despido Que tengáis un bonito día Por aquí tenéis un botoncito Para suscribiros Por aquí una tarjetita Para ver un vídeo recomendado Y ya sabéis Que en esenacode.com Barra VIP Podéis uniros como miembros del canal Acceder a ventajas exclusivas Tener línea directa conmigo Y mucho más Espero que os guste Chao amigos